La asociación de jubilados Víctor Raúl de la Torre viene gestionando a través del gobierno regional y el primer acto de la república una serie de reclamos con respecto a la no consideración de las deudas que le tenía la ex cooperativa al momento de su cambio de razón social y se les quedó debiendo parte de lo que eran sus beneficios sociales. ¿Cómo viene el gobierno regional y su persona como consejero apoyándolos en este sentido? Mire, la verdad que es un tema muy preocupante, ¿no? A la asociación de jubilados Víctor Raúl de la Torre he tenido con ellos una reunión. Ahorita lo que está en el estado oficialmente es que hemos informado, el presidente regional está solicitando a la PCM para podernos obtener una audiencia. El gobierno regional, la comisión lo integra en este momento que es el presidente de la región, el consejero, en este caso mi persona, el señor Abanto que es el presidente y de igual manera un representante de la gerencia de trabajo. Yo creo que la iniciativa donde ellos, digamos, a nivel de mi persona, ya nosotros hemos podido, digamos, encaminar, enterarnos bien del tema. Yo he conversado ya con algunos representantes también de Gloria, le he explicado el motivo y le he dicho que, por favor, ¿qué ha pasado acá? Según la documentación que tenemos, que ahora en el archivo, hemos podido ver que Fonafi, digamos, no, ya le están diciendo ellos que no tiene nada que ver, sino que tendría que ver la empresa. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? De que la cooperativa en ese entonces, digamos, no lo llegaron a poner a los casi al millón, a un millón setecientos mil soles de deuda, que eso está abocado a intereses que va a ser más de tres, cuatro millones de soles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que ahorita ellos están pidiendo que a través de la empresa Gloria, los pueda, digamos, los pueda considerar. Porque esa deuda, ¿qué es lo que han hecho? Miren, yo como trabajador de la empresa, digamos, a mí me descuenta un pago que tenía que haber pagado la cooperativa, en este caso, por ejemplo, la FP. Entonces, ¿qué han hecho? Pero el trabajador se le descontó su FP, que es de su sueldo, y ese dinero ha sido, digamos, ha sido cancelado en este tiempo por la cooperativa, y ellos están diciendo que como se pagó eso de ahí, asume esa deuda, y eso no es así. Yo como trabajador que gano mi sueldo, a mí me descuentan mi derecho de una FP o la 19 de 90 que va para un fondo. Nada tiene que ver con lo que quedó pendiente de esa deuda de estos señores. Imagínense, ¿cuántos años ellos han aportado al Estado? Han trabajado en el campo, más de 30, más de 35, más de 40 años, y ahora vemos a ellos, digamos, pidiendo un derecho, y eso yo creo que se les debe reconocer en el sentido de que ellos, digamos, para algo de su vida misma, nadie se está en contra de lo que nos puede pasar en cualquier momento, pero son personas, digamos, de una tercera edad bien avanzada, entonces ya están en sus 70 años, 75 años, y creo que es lamentable.